Hola Plan City patrocinado por Estrella TV Tampa Bay vuelve al Florida Strawberry Festival Domingo 6 de Marzo, Los Comandos del Nuevo León, Los Manantiales del Norte y Mariachi Juvenil 2000 Luego, el 13 de Marzo, llega la estrella Platanito Dos noches inolvidables en Hola Plan City, en el Festival de las Fresas de la Florida Patrocinado por Estrella TV Tampa Bay, producido por Corazón Gracias por ver el video